Bien, la grabación está en progreso. Bien, vamos a empezar. Bueno, voy a cambiar un poquito en inglés, un poquito en castellano, y Alejandra un poco en francés. Bienvenidas y bienvenidos al XX Congreso de AMSE, la educación y la formación frente a los grandes retos de nuestro tiempo, migraciones, sociedad digital y desarrollo sostenible. Mi nombre es Agustín Ingrata, y en mi carácter de profesor de la Universidad Pedagógica, sede de este congreso, tengo el gusto de coordinar esta mesa número 3 de desarrollo sustentable. Je suis désolé, mais je ne parle pas français. Luckily, we have in this table people that has fluent French and Spanish, such as Alejandra Virgin. Bien, afortunadamente tenemos en esta mesa personas que son fluidas en francés y castellano, como Alejandra Virgin, que nos va a ayudar. No sé, José María, si tu francés es bueno también para intervenir. No, bueno, dependemos de Alejandra. ¿Está bien? Cada uno de nosotras, de nosotros, tendrá 20 minutos para exponer. We will have each couple, or each person, 20 minutes in order to expose the paper. As I'll say a few minutes later, como dije unos minutos antes, this session will be recorded. So, vamos a empezar, si les parece, con las colegas francoparlantes. Ale, si querés decirles que vamos a empezar. On va a comenzar, avec vous, Luisa. Je ferai la traducción al espagnol. ¿Está bien? Merci, Ale. Ellas presentan y yo les traduzco al espagnol. Vamos a compartir los diapos. Vamos a compartir los diapos. Siempre hay un cobre único. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, parfait. Ha bien. Gracias. Bueno, ya todos. Quiero agradecer a quienes participan de la ANSEE�uk ridemos por la organización de este Congreso Internacional. Nos somos muy contentos en tant que laboratorio, en tant que miembros del laboratorio Société, Educación, Travail de participar a este congreso. Y nos tenemos el honor, entonces, Mme Nufel, profesor Marouf y yo misma, de participar a este congreso con una comunicación intitulada Estudios comparativos de ritmo escolar entre los alumnos del norte y del norte. ¿Puedo traducir? Sí, bien sûr, ¿puedo traducir? Buenos días a todas y a todos. Estamos muy honradas de participar de este congreso de AMSE desde el Laboratorio Société, Educación y Trabajo de la Universidad Mamerica de Algeria, por supuesto. Lo que van a presentar es un estudio comparativo de los ritmos escolares entre los alumnos del sur y del norte de Argelia. Gracias. Les ritmos escolares constituen un sujet d'actualidad en Algérie depuis un certain nombre d'années. Y nos podemos entender los ritmos escolares como las variaciones periodicas, psicológicas, físicas y psicológicas propias a los alumnos y a los adolescentes en situación escolar. Entonces, hablamos de la rythmicidad endogénica, son los ritmos propios a los niños. Y como podemos entender también como la alternación de momentos de repos y actividades imposadas a los alumnos, los alumnos, los universitarios, los universitarios. Y vamos a hablar de los ritmos escolares. Es un tema que ha ido tomando cada vez más presencia en el debate y en la acción en su país. El ritmo escolar implica hablar de las variaciones periódicas, psicológicas, físicas y psicológicas propias de la infancia, de la adolescencia en situación escolar. Y está totalmente ligado a la alternancia entre momentos de descanso y de actividad impuesta a los alumnos por la escuela, el colegio, el liceo o la universidad. Es decir, la institución escolar por la que transcurran. En ese sentido, refiere al empleo del tiempo que los adultos le plantean a los y las estudiantes. Gracias. Y el objetivo de la estudia de los ritmos escolar, es la mejora de las condiciones de aprendizaje por los empleos de tiempo appropriados, lo que significa preparar los empleos de tiempo que respectan mejor los ritmos biológicos y psicológicos de la infancia, y ajustar entre los ritmos ambientales y los ritmos propios de la infancia. También, la reducción de la fatiga y las tensiones de la infancia en preparando los empleos del tiempo que son alegrados, no condensar los empleos del tiempo. Y también, la instauración de una mejor calidad de vida de la infancia a la escuela, es decir, crear una vida periscolar y extrascolar. Los objetivos de estudio tienen que ver con mejorar las condiciones de aprendizaje para un empleo del tiempo más apropiado, que permita reducir la fatiga y las tensiones que tienen los niños, e instaurar una mejor calidad de vida en la escuela. Eso está vinculado con la vida periscolar y extrascolar. Así que también se referían a ella. Gracias. 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 Hay nuevas especialidades que tienen aportes a estudiar el tema del ritmo escolar, como la cronobiología y la cronopsicología. Entonces, desde estas nuevas especialidades es que plantean algunos puntos. El primero es que la perfumancia intelectual varía, el rendimiento intelectual varía, a lo largo del día y a lo largo de la semana. Hay picos y hay descensos. Los picos, por ejemplo, tienen que ver con el final del mediodía, el final de la mañana, perdón, y el final de la tarde, y los descensos, en general, tienen que ver con después del almuerzo. Está claro que varía el sueño en curso de la semana y ahí aparece la escuela como una organizadora del sueño, porque los fines de semana los chicos duermen más que en la semana. El promedio del sueño de los chicos de 6-7 años es de 645 minutos, es decir, casi 7 horas, y los chicos de 10-11, disminuye a 595 minutos, es decir, 10 horas. Hay varios factores que impactan esas variaciones. Ya vimos que uno es la edad, por supuesto diferencias individuales, el horario del día, la dificultad con la tarea, diferencias individuales, ya lo habíamos dicho, y uno muy importante para ellos es ellas, es el origen geográfico. Porque hay ritmos muy diferentes entre los que viven en zonas rurales y los que viven en zonas urbanas, y eso impacta sin duda en el rendimiento intelectual. Entonces, yo decía que es lo que nos ha llevado un poco a hacer esta investigación, porque en Algiería, tenemos dos zonas, tenemos dos zonas geográficas, Algiería es un gran país, y entonces tenemos diferencias en el nivel cultural y en el nivel climático, y entonces nos hemos hecho esta estudia sobre un échantillón que es de 711 alumnos, que son 429 alumnos del sur y 282 alumnos del sur y 282 alumnos. Entonces, si uno ve la cardiografía, entonces la estudia realizada en la wilaya de Béjaya y la wilaya de Algiería, y la wilaya de Aderllar . Y acá tenemos las regiones de la wilaya de Béjaya del sur screwondro y la barking del surdoين, Bien. Ellos en la metodología tomaron una muestra de 711 estudiantes, 429 del sur y 282 del norte. No puedo reproducir el nombre de los lugares con niños de entre 7 y 10 años. La zona más del norte es una zona más urbana y la zona más del sur es una zona desértica. Más que rural, que es la categoría que hemos usado antes, es desértica. Dice que son zonas muy diferentes entre unos geográficos por cuestiones del entorno, por cuestiones climáticos y también por cuestiones culturales. Así que, para los datos de investigación, hemos usado un test de barraje, de nombre, y un cuestionario de sommeil, elaborado por Testu y adaptado a la sociedad algeriana, por el profesor Marouk. Ok. Los instrumentos de investigación han sido unos test que tienen una serie de preguntas, un cuestionario básicamente sobre el sueño que está elaborado sobre un modelo no de Argelia, pero han sido adaptados a la sociedad algeriana, argeliana, por Luis Marouk. Para los resultados. Entonces, aquí estamos viendo los resultados de las variaciones jornaleras de la atención. Aquí tenemos los alumnos del norte y aquí tenemos los alumnos del sur. Para los alumnos del norte, vemos que las variaciones jornaleras de la atención que tienen una fluctuación que es prácticamente linea. Entonces, tenemos una fluctuación que está en el día de la mañana y en el día de la mañana y en el día de la mañana. Y en el día de la mañana, las alumnos del norte realizan sus mejores performances en la fe de la mañana. Para los estudiantes del Sud, se ve que ellos realizan menos de performance respecto a los estudiantes del Nord y que ellos siguen una evolución que es linea, es decir, que sus estudiantes tienen mal a adaptarse a la situación scolaire. Entonces, ellos realizan su mejor performance a 8 horas y quarts, y su performance evoluciona todo el tiempo de la jornada para realizar una mejor performance en la final de la jornada. Bien. Los resultados del estudio del test aplicado permiten trabajar la comparación de cómo varía a lo largo del día la tensión entre los alumnos del Norte y los alumnos del Sur. La curva de arriba es la de los alumnos del Norte, y si uno mira, lo que hay allí es, en primer lugar, una curva que siempre asciende, digamos. Los dos picos de atención, yo lo había dicho antes, son al terminar la mañana y hacia el fin del día. Pero hay una diferencia, bueno, entonces es un pico irregular. En cambio, los que vienen del Sur, es decir, de la zona escéptica, primero empiezan mucho más abajo en su atención, y por otro lado siempre van a ascenso. Es decir, empieza el noche y termina el 10.55, y no hay, como en el caso anterior, la subida del mediodía, de las 11.15, que se ve en el caso del Norte. Entonces, para las variaciones hebdomaderas de la tensión de los alumnos del Norte y del Sur, nos podemos constatar que los alumnos del Norte tienen mal de adaptarse a la situación escolar en el principio de semana, porque ellos realizan sus pobres performances en el principio de semana. Después, eso evolucionó, y las performances evolucionan en el curso de la semana para aumentar un poco el lundi. Después, hay una búsqueda el mardi, lo que significa que la cúpera el mardi, la performance diminue el mercredi. Después, ellos conocen un pic en fin de semana. Para los alumnos del Norte, se ve que ellos realizan sus pobres performances en el principio de semana, pero las performances aumenten todo a lo largo de la semana, lo que muestra que sus alumnos adaptan a la escuela en fin de semana. Lo que muestra, a través de estas dos gráficas, es que los alumnos del Norte tienen mal de adaptarse a los empleos del tiempo y que los alumnos del Norte son más o menos adaptados a los empleos del tiempo escolar, lo que disminuye un poco las chances de rendimiento escolar en los alumnos del Norte. Esta es una comparación de las variaciones de la atención a lo largo de la semana. Nuevamente, arriba tenemos el Norte, abajo el Sur. Lo que muestra el Norte es que, digamos, está el cruce con los días de la semana. Entonces, lo que muestra es que empiezan no con una tensión muy alta en la semana, estoy hablando de los del Norte, disminuye el miércoles, y los jueves sube el nivel de atención. En cambio, es decir, hace picos, ¿no? En cambio, si uno mira la atención de los estudiantes del Sur, les cuesta el inicio de la semana, pero en la semana va logrando siempre un ascenso como efecto de la escuela. Eso. Para las variaciones hebdomaderas de la duración de la silla, podemos constatar a través de este gráfico que las variaciones, entonces, vamos a empezar con la wilayah del Norte con el orange, las variaciones hebdomaderas de la duración de la silla, fluctúen con los alumnos de la wilayah del Norte y a los alumnos de la wilayah del Norte. Entonces, vamos a través de la gráfico que ellos dorment más las jornadas que preceden, las niñas que preceden, el weekend, y que ellos organizan todos los dos la duración de la silla en función de los empleos del tiempo. Esto significa que ellos registren una noche de silla durante los weekend y organizan la noche de silla en función de la organización del tiempo escolar. ¿Qué podemos remarcar aquí? También podemos remarcar que la duración de la silla de la wilayah del Norte es superior en relación con los alumnos de la wilayah del Norte y a los alumnos de la wilayah del Norte. Esto también muestra una cierta inégalidad en las cosas porque los alumnos de la iglesia tienen más tiempo para dormir. Y estas diferencias son significativas. Una pregunta. ¿Vos sabéis de clase desde el lunes a vendredi? ¿Es como eso? En el árbol. Sí, sí, sí. No, no, no. Dimanche. ¿Vos sabéis de clase de Dimanche? Dimanche o jeudi. Sí, sí, sí. Dimanche. ¿De Dimanche a jeudi? A jeudi, sí. Ah, ok. ¿De domingos a jueves hay clases? Sí. Si no, yo no comprendí para el padre le resulta... Uy, 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 uy. ¿Sabes? Bueno. De Dimanche. acá presentan otros resultados. El primer dato que es importante para entender esto es que las clases son de domingo a jueves. Sí. ¿No? Entonces, cuando uno mira aquí los minutos de sueño queda claro que en los fines de semana es decir, las primeras barras y las últimas barras se duerme más que durante la semana que es relativamente estable. Es decir, que hay una organización del tiempo ligada a la presencia de la escuela. ¿No? Lo que hay acá son los minutos de sueño. Entonces, muestran que el promedio en el norte es que duermen 588 minutos, es decir, casi 10 horas, mientras que en la zona desértica duermen bastante menos. Lo que da a pensar según las investigadoras tienen desigualdad de oportunidades por el tipo de vida que tienen y por el descanso que pueden tener para poder estar en condiciones de trabajar y prestar atención que no, no, no. Continúe? Sí. Oui. Qu'est-ce que nous avons conclu? À travers ces études, nous avons constaté que l'organisation du temps scolaire a un impact sur les variations journalières et hebdomadaires de l'attention et du sommeil chez les élèves du nord et du sud que los alumnos del norte son más o menos adaptados a los empleos del tiempo con respecto a los alumnos del sud, lo que crea una cierta disparidad y una inigualidad de las chances en materia de rendimiento escolar. Por lo tanto, es impérativo de revisar un poco los empleos del tiempo y de descentralizar la organización del tiempo escolar, porque en Algiería, nosotros aplicamos la misma organización del tiempo escolar a l'échelle nacional. ¿Je vous laisse traduire? Bueno, merci. Las conclusiones. Bueno, claramente la organización del tiempo escolar tiene un impacto sobre la variación diaria y semanal de la atención y el sueño nocturno en los estudiantes del norte y del sur. Esa variación muestra a los estudiantes del norte mejor adaptados al empleo del tiempo escolar, es un término muy utilizado, empleo de tiempo en la escuela en Francia y en estos países. Muestran los alumnos del norte que están mejor adaptados al empleo del tiempo. Entonces, ellas lo que dicen es, hay acá una desigualdad de oportunidades que se ve en el empleo del tiempo, y eso políticamente significaría, yo digo políticamente, no lo dijeron así, que hace falta descentralizar el modo de pensar la organización del tiempo, porque no se procesa del mismo modo al norte que al sur. Gracias por su escucha, gracias por su traducción, gracias por su traducción. Gracias por su traducción. Ale, no sé si querés hacer alguna pregunta A las compañeras Ellas tienen otra presentación Al menos Luisa, Magus, tiene una ponencia más A ver, si la quiere hacer a continuación Y después le hacemos las preguntas ¿Le querés plantear esto? Luisa, lo que dice Agustín ¿Tienes también una otra presentación? Sí, sí, después con Rachid Si tú ves, tú puedes hacer Y después, vamos a hacer las preguntas Ok, muy bien Ok Entonces, ¿nos atendemos a las preguntas? ¿O sea la presentación ahora, de pronto? Es mejor, es la presentación mañana Y después, vamos a hacer las preguntas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? nuestro laboratorio ha contribué con tres comunicaciones ¿de acuerdo? Sí, es que son las comunicaciones ¿está bien? La 213 La 213 y la 214 son de la organización de un tema escolar y la ergonomía escolar Perfecto Bonjour a todos C'est Luisa Marouf du laboratorio Société Éducation Travail Je vais vous présenter un travail Juste le temps puisqu'on a changé un petit peu Je vais juste partager mon travail Désolée Désolée, juste 5 minutes que tu retrouves ma communication puisque ce n'était pas prévu que je passe avant Donc, voilà Moi, ma présentation va s'intituler l'organisation du temps scolaire Non, c'est pas partagé Organisé, partagé Donc, désolée Juste un petit souci technique Juste, pardon Voilà Si tu peux partager Désolée Donc, nous allons Je vais vous présenter un travail sur l'organisation du temps et bien-être chez les élèves algériens Une approche chronopsychologique En effet, nous avons été tous surpris par la pandémie Par ce qui s'est passé avec la COVID-19 Donc, il y a eu comme une sidération de par le monde Et des concepts nouveaux ont fait éruption dans notre quotidien Et même dans la vie éducative Aujourd'hui, on parle de confinement On a parlé de confinement, de distanciation sociale, de cour en ligne Donc, tout a été chamboulé en matière de temps De temporalité Donc, je remercie énormément Alexandra Pour votre traduction Je vais aller deux semaines pour D'accord Donc, l'idée c'est Voilà Donc, allez-y Allez-y Je vous laisse la parole Merci Lo que va a presentar Lo que va a presentar Luis Está ligado con, nuevamente, el tiempo escolar Y lo que plantea, tiene que ver con la A partir de la aparición del COVID Entre los investigadores se plantean Muchísimas novedades, confiabilidad, constanciación, cursos en línea, etc. Y también asombro y desorientación. Como esto impacta sobre el tiempo. Gracias. Entonces, los tiempos se han visto, vamos a decir, en un espacio bien definido. Es el tiempo de la familia, que se ha apropiado el tiempo escolar y el tiempo educativo. Esto significa que nos hemos priorizado la salud física sobre la salud mental de los alumnos. Esto es una especie de estrés y de problemas de bienestar en los establecimientos escolaros algeríes. Nos hemos remarcado que durante el confinamiento, nos hemos intentado aplicar un empleo de tiempo siempre centralizado, lo que Wadia vous ha explicado ya, pero un empleo de tiempo que permitía la presencia de los alumnos, tres días por semana, y es solo de demi-journía. Entonces, todo ese tiempo, que era un tiempo escolar bien definido, es devenu un tiempo reducido y, por lo tanto, un tiempo privilégiado de la salud física sobre la salud mental y el aprendizaje. Tres veces por semana, virtuales, no presenciales. ¿No? Luis, es tres veces por semana. Sí, sí, en el tiempo del confinamiento, los alumnos parten a la escuela por interminación, entonces, tres veces por semana, una jornada de la escuela y una jornada de repos. Una jornada de la escuela, entonces, un empleo de tiempo excepcional durante el confinamiento. Ok. ¿Y ellos salieron a la escuela física? Sí, ellos salieron a la escuela, pero tenían un tiempo reducido. Ok, perfecto. Bien, perdón, perdón a todos. Lo que nos cuenta Luis es que, bueno, hay un tiempo educativo, un tiempo familiar, hay un tiempo escolar. Todos esos tiempos eclosionan con el COVID, y el tiempo que se prioriza es el tiempo ligado, por un lado, a lo que sucede en la familia, y por otro, ligado a la salud física, no a la salud mental de las y los estudiantes. Entonces, quedan, por un lado, fijados en un mismo espacio, que es el familiar, y por el otro, con una atención fuerte a la salud física, que desplaza la preocupación por la salud mental y el estrés en todas las edades. La escuela en Argelia, durante el confinamiento, funcionaba tres días por semana presencial. Entonces, había un día presencial, un día de descanso, otro día presencial, un día de descanso. El modo de organización de la jornada, de la semana, perdón, era ese. Oui, gracias. Oups. Entonces, la jornada, se presentó las dos disciplinas, que son la chronopsychología y la chronobiología, por nuestro colega Guardia. Lo que hay que saber es que la crono-psychología, como una nueva disciplina, ha aportado elementos sobre el comportamiento, sobre el comportamiento, en el tiempo. Entonces, hay que hablar de la ritmicidad, pero también hablar de la respecta de la ritmicidad psicológica de los niños, lo que es relacionado al comportamiento, pero también de la crono-psychología, que ha aportado elementos sobre la dimensión temporal y el estudio del proceso físico. Aquí, vamos a hablar de la sede, de la sede de la sede de los niños durante el confinamiento. ¿Puedo volver? Ah, ¿puedo volver? Sí, sí, d'accord. Ok, muy bien, gracias. Ya hablamos de la crono-psychología y de la crono-biología. Sobre la crono-psychología, el estudio de los ritmos del comportamiento y cómo va cambiando la memoria de acuerdo al trabajo y el ritmo semanal de rendimiento de los estudiantes. En cuanto a la crono-psychología, sí, es como ciencia que estudia los cambios cuantitativos regulares y periódicos de los procesos biológicos en las células, aporta la dimensión temporal en el estudio de estos procesos. Y ellos se centran particularmente en el tema del sueño. Es el recorte que hace esta investigación. Entonces, es en este contexto que hemos entendido o pensado que los niños escolarizados tienen un tiempo de dormir durante la semana escolar que no pierde los 595 minutos para los niños de 10 a 11 años. Y eso es lo que nos preocupa más. Pero lo que nos interpone un poco, respecto a la periodo de confinamiento, es que hubo un sommeil, vamos a decir, un poco discontinuo, porque los niños estaban en otra organización de tiempo escolar. Bueno, lo que ellos vieron es, lo que se ve en el cuadro, es el máximo que duermen los chicos según la edad, ¿no? 6, 7, 645 minutos, lo que se ve allí. No, acá dice duración promedio, entendemos entonces, el sueño nocturno en periodo escolar. Lo que llama la atención, no, no llama la atención, lo que sucede con el confinamiento es que hay una alteración del sueño. Y esa alteración del sueño muestra una discontinuidad y está muy ligada, por supuesto, al cambio respecto a la presencia de la escuela como organizadora del tiempo. Bueno, entonces, lo que nos ha amenado a nos preguntar la pregunta, ¿es que los alumnos de los alumnos son un poco diferente de lo que se pasa por el mundo y por el confinamiento y todas sus repercusiones? Bueno, nos hemos montado o experimentado al nivel de una escuela angérea, con 121 alumnos, que tenían un empleo de tiempo excepcional, entonces, el empleo de tiempo de tres días de presencia por semana en el centro de las escuelas. Nos hemos hecho pasar un questionnaire, es un questionnaire que fue elaborado y traducido o incluso validado por la equipo de laboratorio, y nos hemos ponido la pregunta a los alumnos en mencionando las horas de dormir y de dormir durante la semana de la escuelas durante el confinamiento. Y lo que nos has mostrado, los resultados nos han mostrado, es que hay varias variedades de duración de sueno en la escuelas durante la semana de la semana. El más impresionante fue que había una variación según el tipo. Es decir, las mujeres y los garantes no tenían la misma duración de dormir durante la semana escolar. Ellos hicieron un estudio sobre las variaciones semanales de la duración del sueño nocturno. Niños de 10, 11 años tomaron una escuela. Esa escuela es una escuela que tiene una organización muy sistemática del tiempo escolar. Te aplicaron un cuestionario producido por ellos mismos que tiene que ver con las horas de acostarse, de levantarse en tiempo escolar. Y los resultados mostraron una variación muy importante en la duración del sueño entre los estudiantes. Pero sobre todo mostraron una variación muy importante según el género. Gracias. Gracias. Y por supuesto que hay una diferencia entre los estudiantes y que hay una diferencia entre las noches antes de la pasación. Entonces, siempre en el mismo sentido, hemos sabido que los estudiantes dormen más el día en el día. Por supuesto, para evitar toda la fatiga y el empiezo que han acumulado durante la semana escolar. Y que las primeras semanas fueron más adaptadas a la situación escolar. Para eso, hemos visto que el hecho de proporcionar un empleo de tiempo muy particular a una situación excepcional y particular, ha tenido un impacto fulgurante, vamos a decir, sobre la ritmicidad hebdomada de los estudiantes de los estudiantes. Lo que se ha visto es que la duración del sueño nocturno varía a lo largo de la semana. que es mucho más alta en los fines de semana, que baja durante la semana escolar. a causa, dice aquí, de la carga de trabajo que implica, que propone la escuela, ¿no? Entonces, en contexto del COVID, lo que se ha visto es una irregularidad en el sueño muy importante. La palabra es la irregularidad que tuvo un fuerte impacto sobre el aprendizaje y el ritmo escolar. En conclusión, el confinamiento ha generado un constat que es alarmante. Es que la salud física y psicológica de los niños se ha pasado como un espacio bien definido, que era la familia. Pero este espacio, que se sustituen a ese espacio de la escuela, y que ha creado, quizás, un desequilibrio en materia social. Esto nos lleva a considerar que, en caso de crisis, en caso de crisis mundiales, o incluso nacionales, de tener empleos de tiempo, que pueden aportar el bienestar y, por supuesto, que pueden, por supuesto, respetar los programas escolares, pero también hacer atención a esta salud mental, que, en otro sentido, tiene una importancia capital para el equilibrio de nuestros hijos. En conclusión, el confinamiento generado por la COVID mostró algo que ya sabemos, que es que la salud física y psicológica de los niños se organiza por funcionamiento escolar. que, en sus casas, ellos tienen un tiempo de bienestar y equilibrio social, pero que eso no sustituye el lugar que ocupa la escuela. Entonces, la preocupación por el bienestar y la salud mental tiene que recuperarse y considerar este tema de la salud. Entonces, la duración de la salud nocturna... No, no. No, no. 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 No, sí. Así falta pensar un empleo del tiempo, también en tiempos de crisis, que respete tanto los datos cronobiológicos como los cronos psicológicos, y, en ese sentido, asegurar el bienestar físico y mental de los niños en situación escolar. El equipo evalúa que este tema es un tema que ha sido poco considerado, ha sido olvidado, y que las repercusiones del COVID van a tener tres o cuatro generaciones que van a estar pagando la crisis por la que hemos pasado. En el caso en particular de Argelia, en términos del sueño, el efecto del COVID ha tenido un efecto devastador. En ese sentido, insisten con la salud física y la salud psíquica de las y los alumnos. Gracias. Muchas gracias. Y, por último, quiero agradecer toda la equipo de LAMSE, y la equipo de nuestro atelier. Y, Alejandra, muchas gracias por su traducción. Esto me hace recordar el tiempo que nos asistimos al Congreso de LAMSE en Turquía, que fue un placer de hacerlo en presentación, pero hoy, con estas condiciones, hemos conseguido. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a toda la equipo. Gracias a vos. Y agradezco mucho al equipo de LAMSE, agradezco la traducción y contaba que estuvieron en LAMSE en Turquía, que fue presencial y claro, es distinto. Bueno, eso es lo posible. Es así. Bueno, gracias a vos. Y a la próxima, la 214. Ok, la próxima. Así que, el tiempo que nos organizamos. Ok. Necesitamos un poco de tiempo para organizar la tercera ponencia. Esta es la primera ponencia. Mejor a mí es colega. Vale. Vale. Yo desconocía el campo del sueño y su vínculo con el aprendizaje, con el... ¿Cómo es que lo llaman los franceses? Los francófonos. El ritmo escolar. El ritmo escolar. Ustedes han escuchado las costumbres como Búho y Alondra. Hay un escritor argentino que trabaja mucho en eso. Que hay personas que tienen déficit de atención en un horario y en otro. Y lo que él insiste es que en realidad la escuela lo que tiene que tratar es ir contra la biología. Y romper con esos ritmos para que vos puedas trabajar en cualquiera de esos horarios. Pero cada uno tiene una cronobiología, lo que se llama ritmo yo soy veterinario en realidad. Entonces los ritmos circadianos eso de que vos tenés depende de las especies, es el ritmo en el cual tenés más actividad. Entonces nosotros como que forzamos nuestra biología para tener más actividad a veces para un lado o para otro. Los dos temas que plantearon son dos preocupaciones que tenemos en todos lados, ¿no? Los momentos y lo otro es el impacto de la pandemia. En Francia, si habla del ritmo escolar, se discute sobre eso. Y de hecho, los chicos los miércoles no tienen clase por la organización ligada con los estudios de ritmo escolar. Y hay muchas más ocasiones intermedias también justificadas por el ritmo escolar. Cuando Sarkozy cambió lo de los miércoles, el debate era entre los que estudiaban cronobiología y ritmo escolar. ¿Los miércoles no es el día de actividad física por lo general? Los miércoles no hay clase en la escuela. La escuela propone alguna otra actividad en general más recreativa y siempre optativa. Ok. De hecho, eso tiene que ver también con la organización del trabajo de las madres y los padres. Termina siendo una organización curricular como consecuencia de la organización del tiempo escolar. Sí, claro. Sí, claro. Sí, me daño. Sí, claro. Sí, claro. Sí, me presento. Es Kelfan Rachid, profesor de psicología a la Universidad de Tizouzú, en Algía. Soy responsable de la Universidad de Tizouzú de La Universidad de Tizouzú, en Cielo de Tizouza, en Société de la Universidad de Tizouzú, en la Maternidad de Tizouzú. Y la ciudad de Tizouzú de Tizouza en Cielo de Tizouzú en Cielo de Tizouza, Este y la otra colega que han trabajado juntos y lo que va a presentar es una ergonomía escolar por una educación de calidad en los alumnos argéanos. Este y la otra colega que han realizado en el laboratorio sobre la temática de la ergonomía escolar en algéria. Entonces, para la ergonomía escolar, sabemos hoy que la ergonomía está en todo, en nuestra vida, en la vida cotidiana, en el trabajo, en todos los niveles de aplicación, en los hospitales, en los servicios, en todo, encontramos la ergonomía. Pero la ergonomía, en las escuelas, conoce un cierto retarde, porque es a partir de 1977 que hemos empezado a comenzar a esta temática, notamment la aparición del concepto en el mismo de la ergonomía escolar a partir de 1977. La ergonomía es el conjunto de los conocimientos relativos al hombre y a sus necesidades, para poder concebir, pensar los útiles, las máquinas, los dispositivos que se pueden utilizar para su confort, su seguridad y su eficacia. La ergonomía es una disciplina más antigua, pero en términos escolares, la ergonomía es algo que empieza a desarrollarse a partir de 1976. La ergonomía es una disciplina. La temática de la ergonomía escolar. La primera es la de Wissner, que hace aparecer claramente los objetivos de la ergonomía, que son el confort, la seguridad y la eficacia. La segunda definición que he elegido es la de la Associación Internacional de la Ergonomía, que insiste particularmente sobre la noción de compatibilidad. Y esta misma noción, vamos a también tratar de la buscar en la ergonomía escolar. Y esta la definición que se ve en frente, pero es que es optimizar el sistema y rendir el ambiente compatible con los necesidades, las capacidades y las limitaciones de las personas, y en términos de la ergonomía escolar. Y también, en términos escolares, en términos escolares, en términos escolares, particularmente los alumnos. Lo que señala como segunda definición es una definición de la Internacional de Ergonomía, que la plantea como una disciplina científica que busca comprender las interacciones entre los seres humanos que componen un sistema para optimizar el bienestar. Y el eje por el cual eligen esta definición tiene que ver con este último punto. La idea de optimizar, la idea de construir un entorno compatible con las necesidades, las capacidades y los límites de los estudiantes. Esa es la preocupación central que tiene el equipo. A partir de estas dos definiciones, voy a intentar encontrar una definición de la ergonomía escolar que será la más cerca posible respecto a los objetivos determinados en las dos precedentes definiciones. Y yo he elegido la de Long Cree-Hansfeld, que insiste particularmente en la optimización de los procesos educativos, teniendo cuenta de todos los elementos biológicos, psicológicos, y antropológicos y todos los otros factores que contribuyen a los procesos educativos. Dice que la ergonomía escolar es el método de acción que se propone optimizar la organización del conjunto en los procesos educativos. Ella apela para eso, a la biología humana, a la psicología, una perspectiva antropológica que engloba el conjunto de los factores que incluyen un proceso escolar. Esta definición insiste sobre los parámetros que hay que necesitar, esencialmente, se interesa. Es primero el relato del trabajo de los alumnos y de los alumnos, los equipos y los materiales utilizados, el medio, pero también las condiciones temporales y sociales en las cuales los proyectos educativos se desarrollan. Entonces, la ergonomía escolar tiene como objeto a la vez. Por un lado, la mirada sobre el trabajo del alumno y de quien enseña. Por el otro, el equipamiento, los materiales que se usan, y el medio y las condiciones temporales y sociales en las cuales cualquier proyecto educativo se desarrolla. De esta definición, en particular, la de la ergonomía escolar, la de la ergonomía escolar, en plus del personal técnico y administrativo, y los alumnos, es bien el alumno. La cuestión principal es el alumno. Bueno, lo que plantea es que, más allá de que intervienen en diferentes sujetos, la cuestión principal es el estudiante. Y después es el personal técnico y administrativo, los enseñantes, etc. No es que no los consideren, pero en el centro están las y los alumnos. Justamente, es importante encontrar la misma compatibilidad posible entre los necesarios de los alumnos y las contraintes a las que ellos deben responder. Es decir, hay que encontrar la mejor compatibilidad entre las necesidades que tienen los estudiantes y aquellas exigencias a las que ellos deben responder. Para eso, el alumno puede tener algunos problemas en su adaptación con respecto a las exigencias o las contraintes externas. Cuando el alumno no tiene ningún problema, el alumno va asegurar un estado de equilibrio. Y eso va favorizar sus aprendizajes que son fáciles, con poco de fatiga, menos de violencia y un absentéisme nul. Pero, cuando este estado es desequilibrado... No, no, no. Ah, no. Así. Gracias. Para traduir, gracias. Para traduir. Bueno. ¿Vos entendéis? ¿Vos entendéis? Oui. ¿Vos voulez traduir la précédente? La intervención de la ergonomía en el contexto escolar tiene que ver con un equilibrio que conduce en la vida del alumno entre algunas cuestiones externas, tanto como el espacio, el tiempo, los programas, las didácticas puestas en juego, lo cual facilitará los aprendizajes, habrá baja fatiga y violencia y un ausentismo inexistente. Por el contrario, cuando hay desequilibrio, se las lluvan. Por el contrario, si hay un desequilibrio entre el hélène y las contraintes extérieures, esto va a rendir los aprendizajes muy difíciles, con mucha fatiga y violencia, esto va a llevar a los alumnos directamente al desequilibrio. Si, en cambio, hay un desequilibrio entre los factores externos mencionados antes, lo que parece son dificultades de aprendizaje, fatigua, violencia, al sentimiento que deriva del fracaso escolar. Vamos a hacer un poco más rápido para respetar el tiempo. Gracias. 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 todas las situaciones de aprendizaje. Después el medio ambiente físico y material, que aborda desde la arquitectura escolar hasta las condiciones cotidianas de trabajo. Por otro lado, el medio ambiente institucional, el clima escolar, la relación con las gener jamás, etcétera. Sí. Y, por último, el medio ambiente social y familiar que tiene que ver tanto con los estimulos a nivel cultural como nivel social de cada uno de las familias. Algunas temáticas de la ergonomía, el equipamiento de la clase, las tics, el pozo de cartabla, no sé qué es, ¿qué es el pozo de cartabla? El peso, las buenas posturas de la espalda, en ambientes físicos, si tiene luz, si tiene ruido, la ventilación, etc. Los tiempos y los ritmos y el mobiliario de la escuela. En el resultado de sus estudios, se nota que la ergonomía no es integrada generalmente en los proyectos de construcción de las escuelas, y la dimension arquitectural es limitada a construir construcciones con las clases, sin todavía no introducir ninguna noción de la ergonomía. Bueno, ahora va a presentar algunos resultados de la investigación, es decir, la segunda parte. Comenzamos por el tema de la arquitectura escolar, y lo que se ve muy claro es que la ergonomía no está integrada en los proyectos de construcción de las escuelas, y que la dimensión arquitectural está muy limitada a construir edificios con aulas. No más que eso. Muchas gracias. Bueno, lo que dice es que el ambiente físico tiene que ver con las condiciones de trabajo difíciles, difíciles porque hay normas que están muy alejadas de las normas internacionales en Argelia. Y toma ahí el ejemplo de la iluminación de las clases que establece la norma europea, que establece la francesa y que establece la de Argelia, que tiene 40 años. Y también lo que dice es que la norma europea, que tiene que ver con las normas internacionales, que tiene que ver con las normas internacionales, que tienen que ver con las normas internacionales, que tienen que ver con las normas internacionales, que tienen que ver con las normas argelianas. Lo que pasa con el ruido, las normas internacionales exigen que haya menos ruido que las normas argelianas. Eso, de 30 a 40 decibeles a 45 decibeles en el gas argelia. Lo mismo con la temperatura y con la humedad. La comparación ahí entre la norma europea y la norma de Argelia en cuanto a los grados y en cuanto a la humedad que se promueve en las instituciones escolares. Les effets de ces mauvaises condiciones physiques de travail sur les élèves est très, très frappant. Je cite, par exemple, les effets sur la performance scolaire des élèves, les effets sur l'attention, où on a déjà parlé, vous avez parlé avec notre collègue Marouf, sur l'attention, les effets du développement cognitif, et généralement, ces conditions provoquent beaucoup de jeûne et beaucoup de fatigue chez les élèves. Los efectos de las mismas condiciones physiques del trabajo sur los aprendizajes son múltiples. Por un lado, los efectos sobre el rendimiento, por otro, los efectos sobre la atención, cosa que ya desarrolló una colega antes, los efectos sobre el desarrollo cognitivo y la fatiga, por supuesto. Otro point noir, donc, des conditions générales de travail des élèves, c'est le mobilier scolaire. Il ressort des résultats de ces études, une absence totale de normes algériennes. En général, donc, le mobilier utilisé est de type table, donc, dans les écoles primaires, table, bon, collé, un mobilier classique avec des normes très anciennes. Le mobilier aussi utilisé n'assure pas les conditions de confort et de sécurité et ne respecte pas les dimensions anthropométriques des élèves. En cuanto al mobilier escolar, hay una ausencia absoluta de normas. El mobilier utilizado es tipo mesa-banco clásico, según las normas viejas, y es un mobilier que de ninguna manera asegura las condiciones de confort y de seguridad ni las dimensiones anthropométricas que habría que considerar de acuerdo a la edad de los niños. Allez-y. Un autre point dont on parle beaucoup en Algérie, c'est le cartable, particulièrement le poids du cartable, mais aussi la matière première utilisée dans la fabrication de ces cartables. Et le ressort de ces études, que le poids du cartable porté par l'élève algérien dépasse la norme de 10 % du poids de l'élève. Il est donc de 12 %. Les élèves utilisent en majorité le cartable porté sur le dos, avec toutes ces incidences négatives sur les élèves, notamment le problème de dos, le déplacement de la colonne vétérale. Le autre point, c'est la matière première utilisée dans la fabrication de ces cartables qui sont souvent, ou bien les matières premières, qui sont souvent nocives pour la santé des élèves. Sobre cartable, la mochila. Le cartable, oui. Le peso de la mochila es mayor que le establece la norma, que es el 10 % del peso que tiene el estudiante. Y en general es del 12 %. Usan una mochila que llevan sobre la espalda, que desplaza al estudiante hacia atrás, lo que tiene un efecto sobre finalmente, para buscar el equilibrio, curvar la espalda. Entonces, eso va a traer problemas de espalda en la medida que vaya avanzando en la edad, con desplacement de la columna vertebrale. Por otro lado, muchas mochilas se fabrican con materiales que son masivos para la salud de los estudiantes. Deuxième, donc, groupe d'études qu'on a réalisées au niveau du labo, c'est des études réalisées par Marouf, d'autres chercheurs tels que Testu et moi-même, ainsi que beaucoup d'étudiants en post-graduation. Ce sont les études sur les rythmes scolaires. En général, donc, vous avez déjà entendu et suivi un exposé, deux exposés sur les rythmes scolaires, mais en général, ce qui ressort de ces études, que les études réalisées sur les rythmes scolaires ont montré que la nécessité de revoir les emplois du temps dans le respect des données chronobiologiques et chronopsychologiques afin de garantir le bien-être et la réussite scolaire chez les apprenants algériens. Lo que dice que los distintos estudios, cita los estudios que han realizado en el equipo, sobre los ritmos scolaires, han mostrado la nécessité de revisar el empleo del tiempo teniendo en cuenta los datos chronobiologiques et chronopsychologiques para garantir le bien-être et l'éxito scolaire en les étudiants, les alumnes, les alumnes argéliennes. En conclusion, ce qu'on peut dire, en conclusion, que l'ergonomie est inexistante dans l'analyse des situations de travail scolaire. Donc, ce qui ressort des résultats de ces études. Les besoins, limites et capacités de l'élève ne sont point pris en compte lors de l'aménagement des situations scolaires. Deuxième grande conclusion, l'ergonomie scolaire est un moyen pour promouvoir la santé et la réussite des élèves. Donc, il faut penser à l'introduction. Lo que planteo comme conclusion est, por un lado, l'ergonomia no existe en l'analyse de las situaciones de travail scolaire. La densidad, los límites, las capacidades de los estudiantes no sont tomadas en cuenta en relación con la situación escolar desde la ergonomia. Y, por el contrario, lo que se obtiene es que la ergonomia escolar es un medio para promouvoir la salud y el éxito de los alumnos. Je vous remercie beaucoup pour votre passion, et particulièrement pour la traduction. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci. Merci à vous, Achille. Merci à Luisa aussi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci de comment? Oui, oui. Là, on attend vos questions. Merci beaucoup pour votre traduction et pour l'intérêt et l'écoute de nos collègues de parlement. Merci beaucoup. Ok. Agradezco mucho la atención y la traducción y esperan si tenemos preguntas para realizar. Yo tengo un interrogante. Si le dis en inglés. Dale. Puede ser. Dale, ok. Lo voy a decir. Lo decís en inglés, como quieras. Ok. ¿Alguien va a pedir en cuestión? ¿Il va a parler en inglés? ¿O te va a escribir? ¿Vas a hablar o escribir? As you wish. ¿Qué preferís? ¿Puedes hablar en inglés? ¿O debería escribir la pregunta en el chat? No. ¿Puedes poser des questions? ¿C'est ça? ¿En inglés? ¿En inglés? En inglés, on va a seguir. Ce n'est pas évident. ¿Es mejor si la cuestión se écrit o es oral? No, no. Es mejor no escribirlo. ¿Tiene que ponerlo? Ok. Oral. Ok. Agustín. Ok. ¿Puedes hacer la pregunta oral? Bien. Ok. I will try to speak really slow in English. Yes. Ok. Very slow. Ok. The first one, it's about the first two papers that you exposed. I want to know if you compare the results that you achieve in Algeria with other countries. If this situation is similar or is different between nations across Africa, across Europe, if you have developed a comparative study with other countries. That's my first question. Ok. 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 We have to answer. Yes, you can answer now, so. Ok. Buon tía. Agu, ¿puedes decirme en español la pregunta? Disculpa, sí, sí, disculpa. Mi pregunta era para las compañeras que realizaron los primeros trabajos en torno al tiempo escolar, el sueño, etcétera. Si estos resultados son específicos de Algeria, o hicieron trabajos comparativos con otros países en África, en Europa o en otros lugares, si hay un campo consolidado allí, y cómo se inscriben los resultados algerinos en este marco más general de resultados en torno al campo de estudio que ellas tienen. Sí. 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 Yo creo que la centralización, la centralización del tiempo escolar, se hace un poco partout, y los resultados son un poco prácticamente los mismos en África. Entonces, porque hay las especificidades climáticas y la centralización que se hace a nivel de todos los países, pero yo creo que prácticamente vamos a llegar a los mismos resultados. Sí. 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 Están trabajando en un laboratorio de investigación en un laboratorio francés donde hemos graduado nuestro doctorado. También se mencionó que en África, en África en las países de África, tenemos diferentes sistemas, de diferentes sistemas diferentes diferentes system uh that's why we can't compare we can't compare en revanche we have nous avons la même courbe une courbe attentionnelle the attention or the the behavior of uh of uh pupils it is the same for the time because the 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 human man the human in a biological uh case uh dans le cas biologique c'est dire sur le plan biologique l'être humain et face un emploi du temps il réagit de la même façon donc nous avons comparé we have results from france from spania spanish spania espagne we have from iran 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 et nous avons aussi des résultats de la cote d'ivoire la cote d'ivoire et l'imaraty iran france espagne en chine aussi china donc we are a group group of uh students or group of uh chercheurs des chercheurs on a préparé nos doctorat dans un laboratoire de recherche en france in france uh with this two and this uh this uh this uh searcher nous a permis donc de faire des recherches de parlement et on est arrivé we have the same uh results qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est quoi comme résultat les résultats c'est que l'attention in that uh attention is in the bed bed uh level in the bed level uh El matrimonio, en la mañana, en la tarde, también tenemos una buena performance. That's why we recommend that the pupil is an organism, an organism biologique, so we have to respect the pupil in the situation, scholar, scholar situation. La comparación entre los sistemas, we have a result, but this result is now, it's not enough, or it's not plausible, it's not plausible, it's not plausible, because of the COVID-19. So the result is changing, we received changes. So I don't know if Alejandra will translate it for me. You're going to change the French and the English. I'm going to try. Okay, that's it. To summarize Alejandra, we have to explain that all the parliament systems react in the same way, that they don't respect chronological and chrono-psychological data. De par nos conventions avec les pays, je vous ai cité les pays, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, nous avons beaucoup, beaucoup de collègues qui travaillent sur cette thématique et qui arrivent au même résultat. Okay, c'est clair. Okay, c'est clair. Bueno, lo que dicen es que coinciden, ¿no? Las dos colegas en señalar que en los distintos países con los que hay investigación, ahora explico un poquito más, los resultados son los mismos. No hay una consideración de las cuestiones crono-biológicas y crono-psicológicas en la organización escolar. Y eso repercute claramente en la eficacia escolar. Lo que dicen es que tienen un intercambio interesante sobre el tema de la curva tensional, y ahí hay coincidencias. Y ese intercambio está fomentado porque tienen un doctorado con gente de distintos países que hacen investigación en esos distintos países, incluye la China, incluye Irán, incluye España, Côte d'Ivoire, etc. Donde la investigación muestra eso, no hay consideración a los aportes de la ergonométría, ni la crono-biología, ni de la crono-psicología. Así que allí hay un trabajo inmenso con la sala. Eso. ¿Has hecho una pregunta? No, no, no lo hiciste. Muchas gracias. Ok, ok. Yo fui en cuestión. ¿Vos habéis trabajado con el Ministerio de la Educación para ir con él a los resultados de la investigación? El perfecto, el que yo hasta en las escuelas. Les pregunto si ellos pudieron conversar con la gente del Ministerio de Educación Nacional para que estas investigaciones tengan algún efecto en las políticas escolar. ¿Estamos transmitiendo estos resultados al ministro? ¿Es esa la pregunta? Si la respuesta es sí, ¿qué hacen con eso? Exacto. También. Entonces, hemos tenido una colaboración con el Instituto Nacional de Recherche en Educación y hemos trabajado desde 1997 hasta hoy en el espacio en la escuela y hemos trabajado en esta thémática del ritmo escolar. Y si ustedes quieren, hemos metido un relato en las palabras sobre la cuestión. El problema es que cada vez que se ha heurtado a un problema mayor, es que no no llegamos a tener un consenso sobre las horas de entrada y de entrada de los alumnos. Entonces, tenemos un gran problema en la centralización de los empleos del tiempo. Todo se hace en el norte de l'Algéria y con las especificidades climáticas y organizaciones relacionadas con la cultura y todos esos aspectos. Entonces, hoy, nuestro cheval de bataille es explicar que existen especificidades regionales y que hay que proporcionar empleos del tiempo que respectan estos objetivos. El ministro algéria ha aportado algunos amenazos, pero estos amenazos restan insuffisos. Y creo que en este momento, el ejercicio de la reforma del sistema está en marcha. Entonces, esperamos que esto va a ser pris en charge durante la prisión de otras decisiones en el plan nacional. Ok. Yo pregunté el diálogo con el Ministerio Nacional. Me decían que en primer lugar hay una colaboración entre el laboratorio al que ellos pertenecen y el Instituto de Investigaciones Educativas Nacionales que tiene Argelia. Ellos mandan regularmente los informes de las investigaciones, pero este es un tema sobre el que no se logra consenso. Por ejemplo, no hay consenso acerca del horario de entrada y de salida de la escuela. Y que ellos entienden, ¿no? El caballito de batalla que tienen para la discusión es el tema de la centralización. Es decir, entender para toda Argelia los mismos criterios es desconocer las características, la especificidad regional que exige pensar horarios de otros modos. Hay algunos aportes en términos de aprovisionamiento de inmobiliario y eso en el último tiempo en las escuelas. Y ellas tienen esperanza que el nuevo plan nacional incluya el tema de la ergonomía para pensar, la ergonomía, la ergonomía, la ergonomía, la psicología, para poder pensar mejor la escuela para que sea exitosa para todas las escuelas. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Es que hay otras preguntas? No. Ahí está, sí, sorry. I was mute. My second and last question is for Rashid. Rashid, d'accord. Lo que pregunto es, ¿cuál es el campo, la muestra que ustedes afirmaron para... afirmar la ausencia de los principios de la ergonomía escolar en todo el sistema? ¿Es lo mismo en las zonas urbanas de Algeria o en las zonas rurales? ¿No hay ninguna diferencia allí? Sí. ¿Es lo mismo en las zonas urbanas de la ergonomía escolar en todo el sistema? ¿Es lo mismo en las zonas rurales? Sí. Si hay una diferencia entre el norte y el sud, ¿es lo mismo en las zonas rurales? como eso también. ¿Es que es para ti también una diferencia entre las normas? No, 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 porque las normas son de normas de construcción, de arquitectura y de ambiance física. Entonces, en mi opinión, podemos calcular las otras normas que existen ayer. ¿Por qué no? Justo les adaptar a la situación algerínea. Certes, para ciertos paramétres, no construye una escuela al sur el algerínea donde a partir del mes de diciembre, se hace más de 40 grados, de la misma manera que las que se construye en el norte, donde en el mes de diciembre, se hace 19, 18 grados. Es realmente un ejemplo. Pero si no, en los otros paramétres, globalmente, si al lugar de introducir la ergonomía como principio sobre el que se basa cuando construimos las escuelas, hay que hacerlo de la misma manera, solo por ciertos paramétros. Ok, lo que dice es que no hace falta tener una diferencia en la ergonomía, en la construcción de las escuelas del norte y del sur, salvo en el tema del clima, porque las temperaturas sí son muy diferentes. Pero que lo demás, si tuviese el mismo criterio, alcanzaría en términos de la arquitectura escolar. Bueno, muchísimas gracias. 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 Especialmente un agradecimiento a Alejandra, que sin estar previsto, ella operó como una gran traductora, que quede en actas. Vamos a continuar, nos retrasamos un poco en el cronograma, seguimos, si les parece, la presentación tripartita, cuya duración es de 20 minutos, por más que participemos tres personas, de Alejandra Virgin, Nicolás Resnick, y quien les habla, Agustín Ingrata, y luego cierra esta mañana el colega uruguayo, José María Pasarini. ¿Está bien? Nicolás, querés compartir... Pronosticamos terminar entre 40 y 50 minutos. En una hora máximo estamos cerrando esta mesa. Por una cuestión de tiempos, a partir de ahora, Alejandra no va a realizar más la traducción al francés. Ale, si querés avisarles eso también, para que lo continúen. Sé difícil y poco más dejar la presentación, entre nada negocié la traducción. Sé pulsar que yo hablaré en español. De esa ley. Bueno, lo que nosotros vamos a presentar tiene que ver con esta pregunta, acerca de si hay nuevos escenarios en la formación docente argentina. Lo presento desde un equipo de investigación de la UNIPE, donde está Nicolás Resnick, donde está Agustín Ingrata, y donde está Patricia Moscato, que hoy no pudo acercarse, porque tiene otro compromiso, como le pasó a muchos colegas. Bueno, nosotros, cuando iniciamos la investigación que vamos a presentar, no había COVID a la vista. Así que lo que vamos a plantear inicialmente tiene que ver con el pre-COVID, y después en el cierre Agustín contará por dónde vamos avanzando en esta etapa. Que la incluimos en la investigación, por supuesto. Bueno, nuestra hipótesis principal tiene que ver con la reconfiguración del sistema de formación docente de la Argentina. El sistema formador de nuestro país, formador de docentes, que nace en las últimas décadas del siglo XIX, nace binario. Es decir, las escuelas normales, por un lado, y prontamente las universidades. Las escuelas normales que forman para la primaria, y las universidades que forman para trabajar en el secundario. Rápidamente se crean institutos de formación de profesores, comienzos del siglo XX, y entonces mantienen lo binario, diría dos formas binarias. Una es escuela normal, institutos, universidades, son dos sistemas paralelos. La otra es la formación para el nivel primario, en escuelas normales, y la formación para el secundario, que es en los institutos y en las universidades. En el año 69, se inicia lo que nosotros entendemos, es un proceso de reconfiguración institucional, porque toda la formación docente pasa al nivel superior. La escuela normal y la secundaria, pasa al nivel superior. La formación de maestras y maestros. De modo que cualquier formación docente forma parte del nivel superior, aunque nunca logramos que el reconocimiento, y sobre esto queremos trabajar, el reconocimiento y la construcción de un nivel superior, no solo integrado por universidades, sino también por otras instituciones. Un punto nodal allí, es el tema de la cultura normalista. La cultura normalista, normalizadora, que es la que triunfa en la Argentina, cuando se terciariza la formación de maestras y maestros, también se traslada esa cultura. Una cultura ligada a un orden muy escolar, a un modo de organización de las jerarquías, a un modo de organización del tiempo y el espacio, y un modo de organización del régimen académico. Yo diría, ese es uno de los puntos claves del debate actual sobre la formación docente, que puede ser leído de muchos modos. Y el último punto, respecto a la reconfiguración institucional, es que hay múltiples instituciones que forman docentes. Ya no es un sistema binario, hay universidades nacionales, universidades provinciales, universidad pedagógica, hay todo el nivel superior, hay profesorados populares, esa es la investigación de Nicolás Fesnit, hay profesorados como los que se crean a principios del siglo XX, y hay para atender esa diversidad un instituto nacional de formación docente, que es el que regula y orienta las políticas junto con las provinciales. Esto puede ser reconfiguración institucional, es decir, ser parte de un nivel superior, pero todavía no asumirlo como tal, hay una batalla interesante para discutir con la cultura normalista, y una pluralidad de instituciones que tienen en común la formación docente. El otro punto de la reconfiguración es la reconfiguración matricular. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, igual que en Europa, en la medida en que crece el sistema educativo, es decir, hace falta cada vez más docentes, y a la vez hay una cosa que ya me dije que es muy importante, en la Argentina toda la educación superior es de acceso libre y gratuito. Yo traduyo porque creo que es importante. Yo trabajo en la formación de profesores. La formación de profesores en Argentina después de 1979 es todo en el nivel superior. ¿No? Pero es en las escuelas normales. Hay la formación de profesores en las universidades y también en las escuelas normales. Pero todos en el nivel superior. Y a la Argentina para ir a la universidad es gratuito y libre. No hay exámen. Todo el mundo con los colegios y liceos que lleguen a la universidad o al Ecol Normal Superior. Ya se al Argentina y a Uruguay. Se paga como el mundo. Yo hago siempre, ven las caras, yo lo que hice fue explicar que es acceso libre y gratuito al nivel superior. Y produce asombro que una reconfiguración matricular que tiene que ver con la expansión de la escolaridad con la demanda de más docentes y a la vez con el derecho a la educación superior dictado por Cartagena que en Argentina viene por lo menos de los 40 cuando la educación superior se hace gratuita. Entonces, a nosotros nos interesaba mucho en este juego entre la reconfiguración matricular y la reconfiguración institucional mirar el tema estudiantil. ¿Quiénes estudian para ser docentes y si cuando lo hacen se asumen como parte de un nivel superior no entendiendo que sea una decisión individual, sino tratando de pensar cómo se configura y por lo tanto si participan del gobierno institucional pensar en un nivel superior cuando se asocian las universidades implica pensar la participación estudiantil en el gobierno institucional. ¿Cómo esto se da para nosotros en un indicador interesante? Entonces, trabajando en esa reconfiguración del sistema formador queríamos ir por el lado estudiantil. Le dijo la palabra Nicolás ¿No? ¿Nico, no? ¿Sigue Nico o sigue Augusto? Sigue Augusto un poquito. Ah, perdón, perdón. Ahí Nico va a volver a compartir la pantalla. Esperemos un segundito. Pero, bueno, como decía Alejandro... Le hago una aclaración a los colegas de Argelia. No trabajamos con los estudiantes que estudiantes pueden enseñar en un trabajo con la voz de estudiantes que dice sobre la formación, sobre la condición de la formación, etc. es una fe en en que la belleza. Bueno, perdón. Bien. Nico, por las dudas, te aclaro, no estás compartiendo pantalla. ¿Acá se ve? ¿Acá se ve? Ah, buenísimo. Yo no veo nada. Ah, yo sí me veía. Nico, estás muteadito. Ahí está. Ahí. Ahí ves. Bien. Ahora se está viendo. Buenísimo. Vamos a la siguiente, Nico. Ahí está. École. Ahí está. Gracias, compañero. Bueno, como decía Alejandra, frente a esta reconfiguración, nos interesa indagar los perfiles, quiénes son, cómo llegaron, cómo perciben el nivel superior, su rol de estudiante, la participación política, su vínculo con la secundaria, y muchas otras dimensiones, de aquellos nuevos que llegan a el nivel superior. Para ello, nosotros realizamos un trabajo de campo muy exhaustivo en dos fases, una antes de la pandemia con 2.200 encuestas, y una durante la pandemia con 650 encuestas, que de eso les hablará Nicolás. Ahora nos queremos detener en tres dimensiones de los datos procesados de esta primera encuesta que realizamos antes de la pandemia. A estos 2.200 estudiantes de educación superior, de la formación docente para profesorados de secundaria, que estaban comenzando y finalizando su carrera, de todos estos datos, les trajimos para debatir con ustedes tres dimensiones que creemos que permiten ponerle cuerpo a esta reconfiguración que Alejandra presentó minutos atrás. El primer punto que vamos a trabajar es el de la diferencia que ellos y ellas construyen con el nivel secundario. Luego vamos a trabajar participación política, y por último vamos a ver cómo es el acompañamiento de las trayectorias de estos futuros docentes. Una tensión problemática reconocida a lo largo de esta presentación que inició Alejandra es aquella ligada a las similitudes y diferencias entre la formación docente y el nivel para que forma. En este sentido, uno de los movimientos que identificamos en la normativa, que no vamos a hablar acá, pero también realizamos todo un análisis normativo para analizar esta reconfiguración, uno de estos movimientos radica en la redefinición de los profesorados en busca de distanciarse del modelo educativo para el que forman. ¿Está bien? Romper el isomorfismo con el nivel para el que forman. A modo de ejemplo y recuperando la idea de autonomía, ahí podemos observar, ahora vamos a analizar esta tabla, que más de la mitad de las y los estudiantes de los institutos que hemos encuestado valoran la autonomía para organizar sus estudios. Un 55% reconoce que el profesorado tiene más libertad para organizar sus estudios que el nivel secundario. Una diferencia crucial que las y los estudiantes señalan en casi un 82%, es que el vínculo con los docentes cambia y se vuelve más distante y que, en un 40%, los docentes de profesorado están mejor formados que los de su experiencia en la secundaria. Vale remarcar que estas apreciaciones no presentan diferencias entre los estudiantes de los institutos y de la universidad. Y tampoco en las distintas regiones del país donde hicimos esta encuesta que la realizamos en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. Ahora bien, más allá de las similitudes y tensiones o diferencias que guarda la formación y la experiencia con la escuela secundaria, hay motivaciones para elegir la carrera de profesor con fuertes vínculos con las experiencias que viven en el secundario. Y ahí está el cuadro. Yo estoy sin ver eso, Nico, pero entiendo que está el cuadro a nivel secundario, Nico. ¿Me haces pulgar? Gracias. Viendo ese cuadro. Alrededor del 60% de las y los estudiantes expresa un grado de acuerdo con la posibilidad de haber elegido la carrera docente por las experiencias que vivieron con su secundaria y por las buenas prácticas de sus docentes allí. Sin embargo, no se presentan los datos desagregados por tipo de institución formadora, universidad o instituto, ya que, de vuelta, no importa dónde estén estudiando, esto no cambia los porcentajes. Vamos a la siguiente placa, Nico, por favor. Es la de participación política, ¿no? Buenísimo. Una de las cuestiones que se modificó en esta reconfiguración y que la normativa acompañó, punto que no nos vamos a detener en esta presentación, pero que sí analizamos, fueron las distintas transformaciones que se dieron en la vida política. Vida política propia de la vida universitaria, no así de algunos institutos. Las dos dinámicas que las y los estudiantes se identifican como distintivas en la formación docente, ya sea instituto o universidad, en comparación a la escuela secundaria, son, en primer lugar, ser autónomos en su estudio, y en segundo lugar, la mayor participación política de los profesorados frente a la secundaria. Es decir, se identifican como estudiantes de nivel superior por la participación política. Resulta interesante entonces pensar qué similitudes y diferencias se pueden establecer entre los estudiantes de ambos tipos de universidades, perdón, de instituciones formadoras. Escuchemos estos números. El 78% de las y los estudiantes de... ¿Me dejas a Buz que le haga una pequeña traducción a los colegas? Por supuesto, vale. Es difícil. No, no traigo yo, no entran nada. A ver, le dé institución o ya de formación de profesor. Sí. Dán de su universidad y sí o sí también se hacen el colegio normal. ¿No? Bien. En otro video, no ve que los estudiantes. Los estudiantes le pidieron enseñar y dicen que hay de disfajas con la escuela secundaria o la licea y la formación superior. La primera es la autonomía. Es un plazo autónomo para estudiar, para estudiar, para estudiar, para estudiar. a la universidad y darle sanción de la escuela normal o sí. Por favor, a la universidad y bien sí. Me o sí dan la escuela normal. Vamos, perdón. Bueno, vamos a analizar esta dimensión de participación política en institutos y en universidad. Allí, agrupando un poco los datos que tenemos que están observando, vemos que el 78% de las y los estudiantes de los institutos o Ecole Normal, como dice Ale, valora como positiva o muy positiva la participación estudiantil en la formación docente. Este mismo número, si lo tomamos con profesorados de universidades, se eleva al 95%. Podemos pensar que esta diferencia sensible de casi 20 puntos guarda relación con la gramática universitaria al menos de nuestra historia argentina, en donde la participación política tiene un peso sustancial e histórico en la universidad. La participación política en la educación superior estuvo ligada, según ciertas miradas peyorativas del sentido común, a un distanciamiento del sentido de las tareas académicas. Se creía históricamente como la participación política en detrimento de la tarea académica. Sin embargo, esta representación, y afortunadamente es de quien habla, no tiene eco en las opiniones de las y los futuros docentes. Los estudiantes de los institutos en un 69% y de universidad en un 80% consideran la participación en actividades de política estudiantil como una actividad que no los aleja de sus tareas académicas. También es abrumadora la mayoría que piensa que la vida política de la universidad es parte del ser universitario y no los aleja de lo académico. Ya pasaron más de 100 años de la reforma universitaria en nuestro país, del 18, y el co-gobierno con participación de estudiantes está fuertemente instalado en la vida universitaria. Tanto es así que solamente el 5% de los estudiantes universitarios no lo reconoce o no percibe la existencia del mismo. En los institutos el panorama es distinto porque normativamente es distinto. Sin embargo, tan solo el 9% de los estudiantes de institutos no percibe la existencia de un co-gobierno, cosa que es llamativa habida cuenta de que las reformas normativas fueron posteriores, muy recientes en comparación a lo que es la vida universitaria. Si vamos al centro de estudiantes, espacio con fuerte tradición en la vida universitaria, es una instancia de participación en la vida política de los institutos que supone alguna dinámica de organización legitimada del colectivo de estudiantes. Ahora bien, su presencia está extendida en el grueso de los institutos. La existencia de los centros de estudiantes es reconocida en los institutos por el 85% y en las universidades en el 90%. Es casi indistinto. De todas formas, esto no se traduce en la participación por parte de las y los estudiantes. Si bien lo reconocen casi en un 90%, solo en torno al 20%, ya sea en universidad o en profesorados, institutos, participan esporádica o activamente allí. Además de las similitudes entre los promedios de participación y existencia de centros de estudiantes entre institutos y universidad, en un análisis específico por institución se observa un rango bajo de variación en lo que respecta a la participación en centros de estudiantes. Por último, Nico, vamos a la última dimensión de análisis para pasar la... La volví para atrás que ya les cuento un poco. Dale. Bueno, nos hemos trabajado con la participación política. En las instituciones de nivel superior a la Argentina, hay siempre desorganización de estudiantes. Los estudiantes participan de la conducción de la universidad con la participación y la elección de rector de la universidad con la participación argentina. Y en la Argentina, la participación política es lo que yo es lo que yo es lo que yo tengo de la identidad. La participación en la universidad es clásica. Hay un siglo donde los estudiantes participan en la vida política de la universidad. Pero en la antigua y la escuela normal, no se trata de ellos. y ahora hay un centro de estudiantes donde hay mucha participación pero en la parte hay la legitimidad de la participación. Los estudiantes creen que la actividad académica y la actividad política en el nivel superior no son un problema sino que no son parte de la misma cosa. Eso es interesante para nosotros porque es un poco pedagogicamente que la formación de profes sea diferente que la experiencia de la escuela secundaria. Y es por eso que trabajamos en la comparación entre universidad anciana y anciana normal. A vos. Buenísimo. Gracias Ale. Sí, traté ahondando en esta descripción de la reconfiguración y los sujetos que habitan los institutos. Vamos a la última dimensión que es el acompañamiento de las trayectorias de los futuros docentes. En los últimos años en los institutos se construyeron dispositivos institucionales muy específicos de acompañamiento a las trayectorias de estudiantes para mejorar su ingreso, permanencia y egreso. Esto Nico sabe un montón. Se diseñaron propuestas que trabajaron con las trayectorias reales de las y los estudiantes. Sabemos que es un rasgo de esta época que las trayectorias educativas en la educación superior no son lineales ni continuas sino que suponen ir a vuelta, cambiar de carrera, cambiar de institución, seguir más de una carrera es algo habitual. Entonces nos preguntamos de estos estudiantes de la formación docente ¿de dónde vienen? ¿Qué otras carreras se estudiaron? ¿Cómo fue esa migración entre instituciones? Y ahí Nico estamos viendo el último cuadro, ¿no? Gracias. Como se puede observar en esta tabla casi el 60% de los estudiantes ha estudiado otra carrera. Esto es una nota distintiva de la docencia en Argentina. No sé Ale si es global pero al menos en Argentina es una nota distintiva la docencia no suele ser la primera carrera que se estudia, ¿no? Así en consecuencia tampoco es el promedio el promedio de edad es más alto que el de otras carreras del nivel superior. De ellos de este 60% dos tercios la abandonó. Ahora bien ¿cómo son los cambios de la carrera? ¿En qué medidas están asociados a un cambio de tipo de institución formadora? Las respuestas que están allí observando muestran significativas diferencias en las trayectorias de las y los estudiantes de instituto y de universidad. Si tomamos el caso de estudiantes de profesorados universitarios que abandonan una carrera el 83% realizó sus estudios en el sistema universitario mismo. es decir en cambio solo el 33% de los actuales estudiantes de instituto que abandonaron otra carrera vienen de otro instituto es decir la composición de las y los estudiantes de instituto que transitan otras carreras está marcado por el cambio de sistema formador el 65% migró de universidad a instituto el caso inverso es decir los estudiantes que van de instituto y luego universidad es mucho menor es de un 15% ¿está bien? ahí es abismal la diferencia. Ahora uno se puede preguntar ¿qué motivos esgrimen aquellos estudiantes que pasan de la universidad al instituto? ese 65% que migra dentro de esos un 25% atribuye entre otras causas el cambio de tipo de institución por complicaciones con el trabajo otro 15% menciona que decide abandonar para estudiar en el profesorado actual otro 15% atribuye problemas familiares o personales que imposibilitan seguir la cursada y un 10% que la institución les quedaba lejos y no llegaban sin embargo al margen de lo que se enuncia otra forma de entender estos pasajes es analizar los motivos por los cuales las y los estudiantes eligen la institución en la que estudian y para ahí nosotros tenemos algunas hipótesis ligadas a aquello que los institutos en esta reconfiguración pudieron crear que algunas universidades no y para eso Nico te cedo la palabra bueno hola a todos este perdón Nico hago una pequeña traducción de lo anterior nos hemos trabajado sobre la trayectoria de los estudiantes hay una diferencia en la trayectoria de los estudiantes de la universidad que de la anciana escuela normal ¿por qué? porque todos hacen una otra carrera es muy fácil en la Argentina de cambiar de carrera ellos han hecho otras carreras eso es una característica de la formación de enseñanza ellos hacen una otra ellos la carrera ellos no terminan la carrera y van por la formación de profes eso pasa en la universidad y en las ancianas escuelas normales pero eso hace que el 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 carrié c'est tré comune c'est tré comune del de il y ya de beaucoup de llan que on entre la universidad que on la la universidad y que on pas en la secuela normal ça c'est plus proche de de jesua c'est plus proche il voit il voit si qu'il y a quelque chose que va dire nicolás que c'est l'hospitalité dans les écoles normales plus proche dans son territoire avec quelque chose de la régionalisation que vous avez dit avant ça fait plus facile de faire la carrière dans les écoles normales mais plus facile pas pour l'exigence sino pour l'organisation d'Itam pour la la distance pour c'est très commun en l'argentine qui ya que je crois que les 60% des étudiants de niveau superior travaillent ils font la carrière et travaillent aussi pour ça les écoles normales l'hospitalité Nicolás au final voy a tener que traducir al castellano lo que dijo Ale ya no 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 está perfecto bueno hola a todos este si un poco las conclusiones que fuimos trayendo en relación a estas encuestas de lo que empezó a surgir era esta hipótesis fuerte de pensar en la hospitalidad en estos nuevos escenarios de la formación docente en las distintas instituciones traer esa pregunta y ahí como se hizo como este foco específico en las dinámicas específicas de cómo se expandió la formación docente en el siglo 21 y tomamos ese dato fuerte de que entre el 2000 y el 2014 dentro de la educación superior que en general tuvo un gran proceso de expansión matricular encontramos una diferencia en que los institutos crecieron un 100% de su matrícula o sea duplicaron su matrícula mientras que las universidades crecieron pero en un 50% en ese sentido empiezan a esta hipótesis de que hay ciertas condiciones habilitantes que posibilitaron este crecimiento diferencial donde aparece con fuerza esta idea que traía Ale al principio también de tanto la expansión territorial como también cierta hospitalidad que brindaba el isomorfismo institucional de las instituciones de formación docente y como el sistema para el que forman producto de esta cultura quizás normalista que fue más heredada pero a su vez empezamos a pensar en estos nuevos escenarios y qué producción de ciertas condiciones sociales políticas culturales y pedagógicas fueron tensionando algunas cuestiones de esta cultura más escolar más isomórfica en el sistema y ahí aparecían por un lado algunos rasgos algunas características de la matemática que podemos encontrar en la ley de educación nacional en resoluciones del Consejo Federal de Educación donde se comenzaron a habilitar un trabajo más situado más contextualizado donde se dio mayor lugar a la creatividad de los actores institucionales en la puesta en acto de esas políticas por otro lado también aparecieron algunas temáticas más ligadas a la micropolítica relacionadas con estas que fue tomando Agus que se fueron indagando en este sistema bifronte pero que para los institutos de formación fueron una novedad que como pueden ser los temas del co-gobierno esto que sí ya era parte pero adquirió nuevas formas de un mayor acompañamiento a las trayectorias educativas que se puso en el foco de la escena con estas políticas macro que tenían una perspectiva mucho más de una igualdad pero se sabe desde la inclusión desde la ampliación cultural se hizo más lugar a los proyectos de investigación entonces los institutos empezaron a ser también focos de producción de conocimiento que era algo que estaba muy diferenciado en este sistema bifronte y apareció con mucha más fuerza la participación estudiantil en ese sentido nosotros creemos que los institutos en esta micropolítica empezaron a flexibilizar su gramática escolar sin renunciar a ciertas identidades específicas no es que se transformaron en universidades sino que conservando un acompañamiento más cuidado más hospitalario empezaron a incorporar nuevas identidades esto generó entonces creemos que esto estableció ciertas tensiones con un isomorfismo histórico que tenían entre cómo eran estas instituciones y cómo era su isomorfismo con la institución para la que formaban y encontremos en ese sentido cambios que nos permiten pensar en la hospitalidad en dos sentidos por un lado en la posibilidad de generar experiencias nuevas en abrir un futuro un camino de invención y recreación de la cultura más que nada reconociendo a los sujetos como sujetos políticos y de derecho y en ese sentido empezar a resignificar la forma en que desarrollaban sus trayectorias en las instituciones con esta idea que traía Agus de una mayor autonomía y en ese sentido también creemos que estos reconocimientos como sujetos políticos y de derecho esta mayor autonomía del sujeto en su trayectoria empezó a generar habilitar acciones institucionales que generaron otro tipo de acompañamiento y nuevos vínculos pedagógicos también nuevos vínculos con el conocimiento y por otro lado ahí parece una hospitalidad ligada a la potencia de esta diversificación institucional y que aparece muy ligada a esta distribución territorial que nos permite pensar tanto en cercanías físicas como en casos en circuitos de socialización y ahora un poco lo que vamos a plantear es esto estas ideas de hospitalidad de nuevos escenarios en la formación docente como que fueron un poco ciertas conclusiones que encontramos en las encuestas pasadas nos las llevamos como preguntas a esta nueva encuesta esta nueva encuesta la realizamos durante el año pasado en el 2021 y está en proceso en los datos si igual repetimos las mismas jurisdicciones esta es una entrevista que realizamos en cuatro jurisdicciones de país en los núcleos urbanos más grandes que son la ciudad autónoma de buenos aires la provincia de buenos aires córdoba y rosario y que lo usamos siempre en instituciones en estas instituciones este sistema bifronte que traía Alejandra al comienzo tanto en universidades como en institutos en este caso estas nuevas entrevistas hicimos un foco en los estudiantes que están finalizando la carrera como contaba Agus hicimos 655 encuestas 422 en los institutos y 233 a universidades y incorporamos aquí nuevas preguntas que no eran parte de la encuesta original a partir de la experiencia que vivimos en torno a la pandemia y la virtualización de la enseñanza acá los compañeros de Argelia contaban que durante la pandemia hubo tres días de presencia acá en nuestro caso hubo el inicio fue una virtualización mucho más absoluta después es verdad que en el 2021 hubo un momento que se fue retornando un poco en ese sentido les explico eso cuando la pandemia en la Argentina yo creo cuando andan en mi y mi papá de clase presencial no no estudiante no estudiante no no a la escuela durante un año y eso se ha servido eso se ha servido por las universidades y por las escuelas por las estudiantes yo creo que el próximo congreso va a trabajar que es irles de la post pandemí como sabe di post que nos da bompe y men que aman la pandemia espantan la pandemia esa se que Nicolás di dale bien entonces incorporamos preguntas en relación a cómo se desarrolló la pandemia y la virtualización de la cursada y eso entraba en nuevas dimensiones de cómo era la cursada en relación a los recursos para la conectividad los dispositivos que utilizaban el acceso a datos incidencia de cómo incidió la virtualización de la cursada y la pandemia en su trayectoria de cursada en la expectativa de finalización de los estudios y alargó la carrera se la cortó en cómo repercutió también en su proceso de aprendizaje en los aprendizajes que pudieron tener si aportó novedades si disminuyó la calidad o la cantidad en distintas discusiones que podían aparecer y también todo esto que fue trayendo Agustín en relación a la participación estudiantil bueno cómo se desarrolló la participación estudiantil y también cómo fue la percepción de los estudiantes durante la pandemia de esta participación estudiantil tanto en temas de centros de estudiantes como en órganos de co-gobierno de las instituciones y en ese sentido quizás esto que describíamos en las conclusiones de bueno la hospitalidad en los nuevos escenarios en este interjuego que se dio en condiciones más macropolíticas y en condiciones micropolíticas institucionales nosotros vimos que en esta diversidad institucional por un lado en las instituciones nuevas también porque hubo muchas universidades nuevas también se encontraron ciertos rasgos más hospitalarios y en los institutos se encontraban en los institutos de formación que ya encontrábamos rasgos hospitalarios ligados al isomorfismo y a este acompañamiento de las trayectorias vimos que tensionaron esa gramática empezando a incorporar otro vínculo con el conocimiento otro reconocimiento al sujeto como político como sujeto de derechos con mayor autonomía con participación en la producción de conocimientos y en ese sentido esta hospitalidad de los nuevos escenarios nos parece que vuelve a aparecer como interrogante en esa diversidad institucional en esa diversidad de territorios para pensar en cómo se pone en juego la hospitalidad en la formación docente en el marco de la pandemia y la virtualización de la enseñanza mirando estas distintas instituciones mirando estos distintos territorios este es un interrogante que ahora en este procesamiento de datos vamos a empezar a empezar a encontrar qué respuestas hubo cómo mirar los datos pero lo tenemos como abierto bueno hasta acá podría ser gracias Nico gracias Alejandra no sé si hay interrogantes en caso de no haber proseguimos con el colega ahí levantó la mano el colega uruguayo en realidad un comentario que me parece re interesante esto de reconfigurar el concepto de hospitalidad post pandemia pero también me cuestiono si no hay que reconfigurar el concepto de autonomía post pandemia porque me parece que hay grupos que pudieron interpretar la autonomía de otra forma en pandemia pero hay gente que no tenía las herramientas como para poder hacer uso de esa autonomía en la pandemia entonces me parece que los dos conceptos tendrían que reconfigurarse en función de qué pensamos qué era la autonomía antes la capacidad que tenía estudiantes de qué hacía con su otro tiempo y hoy me parece que la autonomía ya son un montón de herramientas más que antes desconocíamos o sea y que los estudiantes manejan en algunos casos muy bien pero hay otros que me parece que no han llegado a tener esa capacidad de manejar esas herramientas para incrementar su autonomía entonces la hospitalidad a veces tiene que ver también con brindar más herramientas que antes por ahí no estaban en la disposición entonces me parece que casi todos los conceptos que teníamos asociados con espacios con uso de tiempo con metodologías de enseñanza con instrumentos de evaluación ahora como que no siempre significan lo mismo que significaban hasta 2019 entonces ahí no sé hay veces que uno siente que cuando tenía la respuesta le cambiaron las preguntas ¿no? Mafalda siempre siempre ayuda Mafalda es yo creo que nosotros hablamos de autonomía en términos autonomía política de la institución ¿no? también uno podría pensar en la autonomía del estudiante me parece que son dos cuestiones interesantes a pensar ambas afectadas por la pandemia por supuesto José María ahí dice que una vez van de trabajar la idea de hospitalidad la idea de autonomía en la pandemia antes y después de la pandemia porque eso cambia con esta experiencia planetaria que ha hecho que todo se reorganice ¿no? No parlo de eso yo creo que efectivamente tenemos que trabajar en la en qué deja la pandemia con qué queremos quedarnos de lo que deja la pandemia y creo que la investigación tiene una responsabilidad allí porque en línea con lo que señalaban los colegas de antes la verdad que estamos muy afectados por lo que pasó entonces me parece que la investigación tiene una responsabilidad y una voz para analizar estas cuestiones efectivamente yo bien le digo que la 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 responsabilidad pour travailler la question de la post pandémie nos hemos besoin de avons besoin de saber es difícil pour les sujets de faire quelque chose si son todos traversés por la pandemia eso respecto yo creo que solo el discutir cuál es el rol de la biblioteca hoy es tonte qué espacio tienen las bibliotecas que dejaron de prestar libros para prestar computadoras solo es el uso real que la institución debe hacer que los estudiantes quieren hacer que los docentes quieren hacer de la biblioteca hoy es toda una línea de investigación porque realmente no sabemos no tenemos una respuesta para decir qué necesita ser una biblioteca hoy yo creo que estamos en pleno aprendizaje de eso y en eso también hay que investigar el que debemos rechazar la cuestión de biblioteca ¿cómo ha cambiado la cuestión de la biblioteca la biblioteca virtuelle beaucoup de biblioteca han changé la preocupación por el libro y la preocupación a pasar por la tabla de la copita que ellos no 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 retro escape la normalidad en otros ellos lo que digo es que no hay una normalidad que vamos a reencontrar sino que esto es otra cosa efectivamente yo creo que las bibliotecas sobre todo el tema de virtualidad de libro en papel de encuentro que implicaba una biblioteca es un precioso la contraparte de lo que puede ser dónde está la biblioteca a la que uno iba a estudiar en la virtualización cuál es la biblioteca de estudio hoy en día más allá de los libros que se prestan o la virtualización de eso claro, cuál es el lugar de encuentro para el estudio claro, esa es la pregunta a la Argentina no sé cómo se llama la Jérife pero a la Argentina con la gente cuando hay muchos estudiantes en las instituciones las bibliotecas cambian para un salón de clase no? y no hay muchas bibliotecas en todas las instituciones escuelas sin las universidades no hay muchas las escuelas pero la biblioteca juega un rol como lugar de intercambio de trabajo de conversación de socialización etcétera ¿cuál es la biblioteca? ¿cuál es la biblioteca? ¿cuál es la biblioteca? no hay muchas bibliotecas en todas las universidades pero que efectivamente durante la pandemia todo eso estuvo cerrado no hay muchas bibliotecas pero que no hay muchas bibliotecas no hay muchas bibliotecas pero que no hay muchas bibliotecas no hay muchas bibliotecas ¿cuál es la biblioteca? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes en la universidad? ¿Cuánta gente accede a la universidad? Ok, ahí tenemos un dato un poquito viejito, pero ahora lo mostramos. Nosotros tenemos en nivel superior 2 millones y medio de estudiantes. Sobre 40 y... Ese es el dato del 2015 que tenemos, Ale, ¿no? Sí. ¿Lo decís vos? No, no, no. Nosotros tenemos en la universidad de la educación superior. De la educación superior, nos tenemos en el año 2000, la edad de un millón y medio de estudiantes. Un 25% de la población. ¿Desde entonces? No, no. Capaz que el dato que puede servir es el porcentaje que tienen en la universidad de la cantidad de jóvenes que podrían estarlo. Que Argentina anda alrededor del 55 al 60%, si no me equivoco. Es el nivel... La cobertura más alta de Sudamérica la tiene Argentina. Ah, con relación a la edad universitaria. Claro, porque yo creo que lo que quieren saber es cuánto pueden acceder realmente a la educación superior. Ustedes, creo que es entre el 55 y el 60% de los jóvenes que podrían estar en la universidad, están en la universidad. Le digo eso. Porque nosotros estamos segundos. Le podés... Ale, Ale, ¿le podés contar como esto de que incluso se discute el derecho a la educación superior? Ok. Dale a Argentina. Dale a Beric latino. Un pajo de Ledroa a la educación superior. ¿No? Ledroa a la educación superior. Al argentino, nepalón yos, que o xilí o colombí. O xilí o colombí, c'est una educación que uno tiene que pagar. Y uno tiene que hacer los exámenes. Y uno tiene que pagar. Al argentino, no tiene que pagar. Lo que dice José María, es que en la región con el áge para ir a la universidad, nos tenemos cerca de 50% de los estudiantes en el nivel superior. ¿Estás claro para ti? ¿Estás claro? Sí. ¿No quería saber si no tenéis un examen de baccalauréat? No, todavía no tiene que pagar. No, nunca tenemos que pagar. No, no. No, ну, no. No, de todo. Así no permite la selección. Estábamos obviamente. Todo el mundo va. Todo el mundo va. Todo el mundo puede ir a la universidad. ¿Y sabe el número de alumnos en la universidad? ¿Cómo? Nuestro al número de alumnos, los alumnos. Allá, sabe el número de alumnos que hay en la universidad, el número de profesores. No, 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 no. Bueno, tiraje. Pero, ¿por qué la participación política es ancla como práctica institucional en la universidad? ¿Puedes decir otra vez? ¿Por qué la participación política? Es decir, que se convierte en algo institucional, algo que no tenías en la normal escuela. No, dos cosas. En la universidad, en Argentina, desde 1918, los estudiantes no se han participado de la universidad. Ellos participan en la elección de rector. Es impresionante, es étono. No tenemos eso en Algiería, de todo. Es impresionante lo de la reforma del 18. Es como eso en la universidad. Hay muchas cosas que nadie discute. Dale ese call normal, que fue un par de nivel superior. y le ha, de ese call, que sea un director de call, como el director de call, que sea el gobierno más, sea como un director de call. y le ha, a cada vez más de la elección de calles normales, o el director se élite para los profes, para los estudiantes, y para los estudiantes, sí. En las universidades, nos dicen que hay un gobierno con cuatro representantes de profes, de estudiantes, de ancianos estudiantes, y de personales administrativos de la universidad. Todo el mundo, todos los cuatro, con diferentes en la participación, hacen parte de la elección del director. Es una verdadera elección. Ah, sí. Es algo que yo digo. Es algo que hay que hacer. No es fácil, pero es muy interesante. Y también hay un equipo político-democrático-sevianza. Sí, se vianza. Lo que le conté es el tema del gobierno tripartito, cuatro tripartitos a veces, la diferencia entre los institutos y las universidades. Y también que esto es como, es también una escuela política, la cuestión de la participación en la elección del gobierno institucional. que están admirados y asombrados, diría yo. Bueno. ¿Honardo respondí? Si les parece, compañeros, vamos con la última ponencia de la mañana a cargo de María José. El aporte del seguimiento de graduados al cambio curricular. El caso de la Facultad Veterinaria de Uruguay. Bien. Trataré de ser lo más sencillo posible y más concreto posible en base a que se pueda comprender, por lo menos en la lectura. La experiencia que me interesa contar tiene que ver con cómo hemos transitado un cambio curricular que si bien está aplicado a la Facultad Veterinaria de Uruguay, es un mecanismo que puede aplicarse a cualquier otra actualización de currículum de cualquier carrera. ¿Cuál es la sensación de la Universidad de Uruguay de Uruguay de Uruguay de Uruguay de Uruguay de Uruguay de Uruguay? A partir del año pasado, esto estaba escrito en futuro y ahora casi está escrito en pasado, con las modificaciones, pero a partir del año pasado hicimos un cambio en el plan de estudio de nuestra carrera, que es nuestra facultad también de veterinaria, fue creada en 1903 y es la única facultad de veterinaria, la única carrera de veterinaria que hay en Uruguay. Entonces, evidentemente, todo lo que hagamos influye muchísimo en la producción nacional, o sea, en un país agropecuario, cualquier acierto o error es muy importante. Entonces, cambiar los planes de estudio lleva mucho tiempo, y los cambios generalmente son acumulación de información, y por lo tanto siempre nos lleva 20 años más o menos cambiar de planes. Habíamos cambiado un plan de estudio en 1998 y habíamos hecho grandes transformaciones, que las transformaciones más importantes se las puedo mostrar en este diagrama, para no leerlas, que era, básicamente, tener un ciclo común de cuatro años, una orientación, o sea, en el quinto año el estudiante podía elegir medicina veterinaria, o sea, la parte más clínica, producción animal, ir a trabajar al campo, básicamente, con la parte productiva, o lo que se llama higiene e inspección de control de alimentos de origen animal, o sea, trabajar en frigoríficos, plantas pesqueras, plantas de industrialización láctea. Esa era una de las grandes innovaciones. Otra de las grandes innovaciones era la tesis de grado, o sea, tener una tesis obligatoria, una investigación obligatoria para graduarse, porque se entendía que la parte de investigación y generación de conocimiento era muy importante para la carrera, y bueno, y se instalaba un título intermedio a los cuatro años. ¿Qué era lo que pensábamos? Era decir, bien, nosotros orientábamos al estudiante, pero igual podía trabajar en todos lados. ¿Por qué? Porque en los primeros cuatro años daba una formación básica de todas las áreas, y en el quinto año profundizaba una de las tres áreas. Eso en teoría iba a funcionar así, o funcionaría así. Después de 20 años de esa instalación del plan, bueno, era necesario agarrar y se habían ido acumulando como diferentes informaciones que indicaban que el plan estaba quedando un poco anticuado o un tanto viejo para lo que se estaba pidiendo actualmente. Entonces empezó a trabajar en una serie de investigaciones y aportes para hacer un cambio de plan de estudios. Y ahí, un trabajo de casi cinco años sumó este tipo de información. Por un lado, una revisión documental de todos los documentos internacionales que había para la formación veterinaria, un cambio de reglamentación nacional que era muy importante en la Universidad de la República, para que tengas idea, la Universidad de la República es la gran universidad del Uruguay. Tiene más del 80% de los estudiantes de todo el país, unos 130.000 estudiantes de grado. También con el formato argentino, el libre ingreso y demás. Capaz que le sumamos que los posgrados también son gratuitos. Entonces, y además, toda la investigación que veníamos haciendo sobre la profesión, ¿no? Entonces, por ejemplo. Espera que le explico. Dale, si querés, Aitá, Alejandra, capaz que podés tirarle un poquito. Le explico un poquito. José María trabaja en el curso de la carrera en la carrera y en la carrera o en la carrera de la carrera de la carrera de la carrera nació en Francia. O sea, que ellos solamente tengan una escuela francesa. Ok. El trabajo de Jean-Jouven curricula dan la carrera veterinera. Ce que le viene de dire es que a l'Uruguay o si la universidad sea gratuito libre por el acento. Si la argentina l'Uruguay le sé el guión ¿sabes? Es o si la posgraduación. Es o si el máster de doctorado sea gratuito el libro al Uruguay para la argentina. ¿Sabes? Bien. Gracias, Alejandra. Entonces, por un lado, hay mucha documentación mundial respecto a la veterinaria. O sea, hay una organización mundial de salud animal que es como un paralelo a la organización mundial de la salud con 200 países miembros que ya tiene documentos que dicen qué tiene que hacer el veterinario el día de graduarse que se espera a nivel mundial. Incluso hay un plan de estudios básicos que tiene la organización mundial de salud animal. La asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias tiene un perfil veterinario para el 2030. O sea, ahí tenemos todo el continente. Y además, la acreditación del Mercosur tiene un perfil profesional para la carrera. Quiere decir que nosotros teníamos que tener en cuenta en este plan de estudios documentos mundiales, continentales y regionales. Cuando hacen los cambios de la carrera, hay documentos regionales de la América y también que tienen que tener en cuenta para hacer el cambio curricular. bien. Gracias. Y después, una documentación nacional, o sea, la propia universidad que quería que todos los planes de estudio incorporaran mayor flexibilidad curricular, o sea, que hubiera mayor número de materias optativas, una creditización, o sea, que todas las materias tuvieran créditos, una mejor articulación entre la teoría y la práctica, la investigación y la enseñanza, y la extensión en la enseñanza, incluso con la curricularización de la extensión, o sea, todas las carreras tienen que tener cursos de extensión de forma obligatoria y hay espacios de formación integral, o sea, que articulan cosas que pasan en el medio y se traen al aula. Y un fortalecimiento de lo que se llaman las trayectorias, algo que ustedes también mencionaron hoy, donde el centro sea la trayectoria del estudiante y no el plan de estudios. O sea, pensemos en qué es lo que transita la estudia. Y después, toda la información que fuimos generando a la interna de la institución. Entonces, por ejemplo, se hacían mesas sobre la profesión veterinaria, le pedíamos a los panelistas que se imaginaran la profesión y la realidad del 2025, y todos los panelistas que... ¿Cómo? ¿En qué año lo hacían? Nosotros esto lo empezamos a hacer, lo hicimos entre el 2016 y el 2017. O sea, le pedíamos un esfuerzo de... Desde una década. Claro, le decíamos, imagine al veterinario que se precisa en el 2025, pensando además que nuestra carrera, si bien dura cinco años, la media es de ocho o nueve, ¿no? Entonces, le decíamos, imagine la realidad del 2025 e imagine qué precisa el veterinario para insertarse en el 2025. Entonces, siempre eran actores externos, ¿no? Este es un ejemplo. Las cosas que nos pedían las personas invitadas que eran informantes calificados para nosotros era mayor capacidad de comunicación, mayor capacidad para relacionarse con otros profesionales, incorporar el cuidado del medio ambiente, el desarrollo, mayor capacidad para la parte de gestión, formulación de proyectos y administración de empresas, mayor trabajo con el Estado, o sea, más compromiso con el Estado, más formación en la parte de investigación, más formación en el uso de tecnologías y más trabajo sobre éticas y trabajo con las personas, o sea, no centrarse solamente en el trabajo con los animales, básicamente era lo que nos estaban diciendo. Bien, y otras cosas que habíamos encontrado cuando habíamos evaluado el plan era que ya estaba haciendo crisis esto de las orientaciones, o sea que en realidad las orientaciones no estaban dando el resultado que nosotros pensábamos. Y ahí incorporamos el trabajo de nuestro departamento en el seguimiento de egresados. Nosotros tenemos ya 20 años trabajando sobre el tema seguimiento de egresados con cuatro líneas de trabajo. Una es un diagnóstico que hacemos al momento de egresar. Cada profesional completa un formulario al momento del egreso. Y ahí tenemos el diagnóstico de la situación de cómo está saliendo de la facultad en cuanto al empleo de intención de formación e inserción laboral y su juicio sobre la formación recibida. Una línea de seguimiento por cinco años donde los encuestamos cada dos o tres años para saber qué ha pasado con su inserción laboral y cuáles son las fortalezas y las debilidades que han encontrado en el dinero. Un relevamiento de informantes calificados de empleadores. Si bien la profesión veterinaria no necesariamente siempre tiene empleadores porque hay un ejercicio libre también de la profesión tenemos algunos informantes calificados para que califiquen nuestro desempeño y un relevamiento sobre los empleos ofrecidos para veterinarios a través de diferentes medios. Entonces son como una configuración de cuatro líneas complementarias de que suman la información de la situación de los egresados. Por ejemplo acá tenemos una comparación de dos trabajos que trataré de explicar. Uno es por ejemplo cómo evolucionó el mercado laboral por diez años donde miren el celeste es la parte de medicina veterinaria el naranja es la parte de tecnología de los alimentos y el rojo es la parte de producción animal. Si ustedes ven esto es lo mismo para los dos colores nada más que en la parte de oferta de empleo tenemos un otro que son otras cosas. Entonces tenemos como lo que llamamos más la atención que la oferta laboral siempre tiene mayor oferta laboral la medicina veterinaria la clínica veterinaria lo que ustedes conocen como los que trabajan con pequeños animales pero los estudiantes elegían producción animal o eligen producción animal. Entonces acá hay un desfasaje claro entre que lo que nosotros ofertamos o lo que los estudiantes eligen es otra orientación a la que se necesita. O sea ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que el que se forma en medicina veterinaria no necesariamente se inserta en medicina veterinaria. Acá en verde lo que trato de señalar es la coincidencia el lograr formarte en una orientación que luego te den inserción laboral. Pero ¿cuál es la crisis? Es que la medicina veterinaria termina captando a todo el excedente del que quiere hacer producción o quiere hacer tecnología. Entonces claramente lo que nos estaba pasando es que había un déficit cuando se trabajaba en la clínica de gente que no quería trabajar en la clínica o que no se había formado para trabajar. Esa es una de las cosas que nos dio el estudio. Entonces algunos resultados que habíamos encontrado además de esto que al graduarse la mitad de los estudiantes ya trabajaban como veterinarios principalmente en medicina porque la medicina hoy nuestra profesión es de pleno empleo en este momento sigue insertándose el 100% pero es la medicina la que los toma. La mayoría de los jóvenes el 70% trabaja en la orientación que elige eso sí pero el 30% no y el 30% termina siendo un número grande en realidad para lo que nosotros esperábamos el 70% logra ubicarse en lo que quiere y el de otro 30% no lo y lo que sí resultó muy interesante que más del 60% dice que su tese final que es una investigación le sirve para su empleo actual o sea que eso hizo una muy buena evaluación de la tese los empleadores que conectamos o informantes calificados decían que la formación del veterinario era buena pero le precisaba más formación para trabajo en equipo manejos recursos humanos y esto que decíamos de la sustentabilidad del medio ambiente y la oferta de empleo en la última década fue importante en producción animal pero actualmente se transformó una oferta mucho más fuerte en medicina y salud entonces en el cambio del plan de estudios que empieza que empezó el año pasado sumamos todo esto que investigamos e incorporamos varios cambios ¿no? contenidos nuevos vinculados a investigación extensión ética bienestar y comportamiento animal eliminamos las orientaciones que decíamos que generaban problemas ahora es un perfil mucho más general mayor cantidad de actividades prácticas y mayor flexibilidad para que haya muchas más actividades optativas entonces el estudiante en vez de orientarse hacia la medicina la producción o los alimentos termina eligiendo lo que él quiere en un pool mucho más abierto de opciones y por acá dejo mi presentación bien corta y traté de ser bien clara gracias José danjo dos palabritas porque tengo que retirarme lo que él viene de decir que la investigación ha hecho parte del cambio curricular el resultado de la investigación ay ay ¡Gracias!